Señoras y señores, empezamos el programa de hoy haciendo un pequeño experimento. Imaginemos que estamos en los años 70-80 y que tengo al lado un científico. De hecho, tengo un científico. Hola, señor científico. Bienvenido al Club de los Buenos Días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Oliver. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues yo estoy muy contento que esté aquí. Le acabo de decir, fuera de la antena, que yo soy un poco friki con esto de la ciencia. Hice cuatro años en un programa de ciencia diario, con lo cual yo estoy ahora feliz. Es una emoción que me surge. Un recuerdo, ¿no? Sí, un recuerdo mezclado de emoción y tal. Mira, acérquese un poco más al micrófono. Sí. Que quiera que no, tecnológicamente y científicamente hablando, si se pone más cerca, se oye mejor. Funciona mejor. Sí. Entonces está bien. Venga, pongámonos, digo, señor científico, en la situación de hace 20, 30, 40 años. Imaginemos que usted se llama Richard Davidson, por decir algo. ¿Le suena ese nombre? Me suena, me suena. Levemente, ¿no? Imagínese que yo soy el Dalai Lama. Estoy aquí por la mañana haciendo mis... Y usted me llama... ¡Sí, señor, señor Lama! Sí, mire, que querría unos monjes tibetanos para que me los envíe aquí. Le voy a poner unos cascos y unas cosas en la cabeza para ver qué tal meditan, ¿no? ¿Se imagina usted la situación, no? Que yo soy el Dalai Lama y le doy unos monjes tibetanos para practicar. ¿Le molaría? Sin lugar a dudas, como científico, sin lugar a dudas. ¿Y qué haría usted, señor científico, con estos monjes tibetanos? ¿Vería un poco, por ejemplo, qué pasa por sus cabecitas? Sí, claro, o sea, haríamos un... Depende de la máquina, pues, un electroencefalograma o una resonancia y veríamos, pues, determinadas actividades mentales, cómo están cursando. Claro, digo, imagínense, yo les doy estos Lama y le harían un electroencefalograma o un saco, un tan pobre monje, ¿no? Pero, claro, la cosa sería hacérselo para saber qué está pasando, ¿no? Para saber qué está pasando, pero sobre todo para intentar demostrar que ciertos estados mentales, que ellos pueden comentar según su tradición o según sus impresiones, tienen una base neurobiológica y neurofisiológica concreta. Y eso nos ofrecería una manera de objetivarlo, de validarlo y, por supuesto, de investigar más y de aprender más. Eso es lo que hizo Richard Davidson y, en parte, lo que también hace nuestro invitado de hoy, que no es Richard Davidson, sino que se llama José Sánchez, a quien luego hoy le doy la bienvenida al Club de los Buenos Días y le damos un aplauso, por favor, sí, gracias, gracias, que es vecino mío, que es la persona que le decía que ha pasado más por el Club de los Buenos Días. No sé si es un honor eso o no. Pero muchas gracias por pasarte de nuevo aquí, es vecino, a ver si es vecino, vive aquí al lado de San Chinarro City, o sea que también es un placer que estés aquí. Igualmente. Empezaba yo el programa hoy así porque hoy en este programa le vamos a poner un poco de base científica a eso que pasa en nuestra cabecita en una semana en la cual vamos a hablar sobre todo de emociones como una de las patas principales, yo creo, de aprendizaje, de conexión, de tomar conciencia de eso que pasa por en nuestra cabecita, ¿no? La primera pregunta que te haría, que seguro que me respondes un poco diferente de lo que la gente se cree, es ¿existe un cerebro emocional? Cuando alguien dice, tienes que conectar con tu parte más emocional, como si la parte relacional no estuviese ahí siempre un poquillo, ¿no? Bueno, tendemos siempre a separar, lógicamente, y nos cuesta mucho más integrar, pero cuando estudiamos el cerebro lo que vemos sobre todo es una gran masa hiperconectada, donde no hay ningún área deslocalizada. Entonces, estrictamente, anatómicamente, decir que hay un cerebro emocional es un poquito arriesgado, aunque funcionalmente, claro, necesitamos delimitar y explicar, pues, que una cosa es los pensamientos, otra cosa es las emociones, otra cosa es la memoria, pero lo podemos decir mientras lo sintamos unido al resto del cerebro. Es decir, que tenemos que sentirlo de alguna manera, esto, pensar que todo está interconectado, ¿no? Que de alguna manera, que esto es una cosa... Aquí en el programa, y hoy vamos a poner un poco de base científica, hemos ido siempre al ejemplo simplista, ya lo sé, de que tenemos una cabecita donde hemos heredado de nuestro tatatatatar a vuelo, esa parte más emocional, más primitiva y tal, pero al final todo, al final está más interconectado de lo que pensamos. No es que, oye, mira, es que como se me va la pinza y tengo rabia, pues que está justificado, es que esto es así, ¿no? Pero, mira, también tienes una parte racional para ver que eso a lo mejor no sería lo conveniente, ¿no? Es que cuando, por ejemplo, cuando tú sientes una emoción, el hecho de reconocerla o de darte cuenta, ya, por ejemplo, ya está entrando la atención ahí, ¿no? El hecho de sentir una parte de la emoción, por ejemplo, en las tripas o en el pecho, indica que ya hay una información sensorial, ¿no? Que de la que eres consciente. Si la emoción te provoca salir corriendo, ha cambiado tu conducta. Entonces, realmente, todo lo que intentemos ver de forma integrada nos va a dar un conocimiento lógicamente mucho más amplio que si lo vemos de forma aislada. Y buscando la integración es lo que vamos a hacer hoy. Y esta semana en el Club de los Buenos Días, atención, ladies and gentlemen, vamos a poner el de neurociencia para explicar qué pasa en nuestra cabecita cuando nos enfadamos, qué pasa cuando estamos tristes, qué pasa cuando nos alegramos. Y ser conscientes que hay un gradiente, una matización y uno no está en estado de ira puro 100%, sino que puede hacer una preocupacióncilla, que esto sería un dos, tres, ¿no? Y de qué manera eso puede ayudarnos, ¿a qué? A entender esas emociones, a regularlas mejor y a no huir de ellas, supongo que también, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que dirá, no, es que yo quiero dejar de sentir esto. Pues entonces es que, bueno, quieres dejar de ser humano, ¿no? Eso es. Yo creo que tendríamos que explicar algo muy, muy básico, pero que se solapa bastante. Y es la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿vale? Dejemos aquí la barbillita. Aquí, ahí abajo. Ahí tocando, sí, estupendo. Entonces tenemos un procesamiento, en el fondo de las emociones es un procesamiento. Entonces, si ese procesamiento es más en respuesta a un estímulo, comienza siendo muy inconsciente y muy intenso. Si nosotros desde el cerebro dejamos que eso suba hacia arriba, ¿vale? Empieza en un hipotálamo amígdala, sube otro lugar que se llama corteza cingulada, otro lugar que se llama corteza órbita frontal y al final llega arriba. Cuando llega arriba es más consciente. Cuanto más abajo esté, es menos consciente. Pero es un continuo. Esto es un camino rapidísimo. Es un camino rapidísimo, como todo en el cerebro, que es rapidísimo. De hecho, el cerebro es tan rápido que, por un lado, es muy bueno, pero para nosotros darnos cuenta de que es un procesamiento, al ser tan rápido no nos damos cuenta. Lo vemos como, ¡bum!, algo que aparece. Pero ha habido un procesamiento. Entonces, ese continuo de la emoción hasta el sentimiento ya nos da una gran pista. ¿Por qué? Porque mañana yo veo una araña, ¿de acuerdo? Y desato una emoción de detección de una amenaza, ¿vale? Que va a ser muy subconsciente y muy reactiva. Pero cuando yo recuerdo la araña, el origen es diferente, ¿no? Es desde arriba, desde mi sentimiento de fobia a las arañas. Entonces, normalmente no nos damos cuenta de algo tan básico como eso. ¿Qué estás generando? ¿Eso qué estás generando desde dónde viene? ¿De un estímulo externo emocional rápido y, por lo tanto, poco consciente? ¿O de un sentimiento basado en tu recuerdo? Ya con eso ganamos bastante porque podemos diferenciar cuál es la vía de entrada que ha generado esa emoción-sentimiento. Eso sería, yo creo, una cosa básica. Y la segunda es la duración, que también nos ayuda a entender. Una emoción por sí sola desaparece en 7, 5, 10 segundos. ¿Por qué? Porque su sentido evolutivo responde a eso y nuestro cerebro es muy antiguo, aunque no sea tan adaptado a la vida moderna del siglo XXI. Entonces, si yo mantengo la emoción en el tiempo, normalmente va a ser a través del recuerdo. Este que me hizo tal, esta chica que no sé qué, no sé cuánto, este vecino que tal, tal, tal. Entonces lo sigo alimentando, lo sigo alimentando. Al final me genera un estado de ánimo. Pero no lo he alimentado porque el estímulo esté presente. La persona ya no está. Lo estoy alimentando desde mi recuerdo-sentimiento. ¿Vale? Entonces, si ese estado de ánimo se mantiene en el tiempo, ya no dura semanas, sino que dura meses, puede formar parte de los rasgos de mi personalidad o puede derivar en patología. Entonces, tener en cuenta el modo de generación de la emoción-sentimiento y tener en cuenta la duración en el tiempo ya nos ayuda a diferenciar mucho más. ¿Por qué? Porque si algo es muy rápido y muy intenso y poco consciente, tendré poca habilidad para controlarlo o regularlo. Pero si algo es mantenido, lento, reflexivo, generado a través de mi recuerdo, tendré mucho más espacio para la regulación. Entre otras cosas, para que se haya trancado con la sensación de ansiedad, que no se va y tal y cual, a darle vueltas en un bucle y tal, y ahí es donde podemos hacer cosas. Y de eso hablamos, amigos, amigas, en el programa de hoy, que parece que no, pero todo esto era la introducción. Pero ya estamos más que ubicados. ¡Venga! Pero aquí darnos también la bienvenida. Bienvenida, bienvenido a este programa, tu dosis diaria, digo yo, de mindfulness, de motivación, de alegría. Ese puntito extra, esa opción B a eso que hay, pues yo qué sé, la radio, la tele, que siempre digo yo que está todo plagado de malas noticias, que hay que ver, que lo único que hacen es intentar conectar con tu emoción de miedo, para que así, después de sentir noticias terribles, apocalípticas, y venga el anuncio de Securitas Direct, vayas tú y compres, que no son tontos. No, 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 para nada. Madre mía, dejad de ver la tele, hombre, tanta tele que hay que ver, hasta qué extremos estamos llegando de uso y abuso de la conexión, depende de qué emociones, sobre todo emociones que nos llevan a hacer cosas como esa, comprar de manera impulsiva, por si acaso viene un ladrón esta noche, ¿no? No sé a qué. De eso hablamos, como os decía, hoy en esta primera serie de programas, estoy contento de poder hacerlo, de ponerle ciencia, de poder hablar hoy de las emociones, que es una parte importantísima que está ahí y que para muchos es una parte que puede ser que no solo nos controlen, sino que teman, que teman algunas emociones que calificamos de negativas, sobre todo el miedo, sobre todo la rabia, sobre todo la tristeza, pero están ahí por algo. Y de eso hablamos en el programa de hoy. Para poner un poco la estructura, la base, sobre qué pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. ¿Existe solo una parte emocional? Ahora hemos visto que hay como un cierto camino. ¿De dónde vienen esas emociones? Y el resto de días iremos una por una, por las básicas, pero veremos que hay más complejidad de lo que parece. Con lo cual, no veas tú el trabajazo que tenemos, José. Pero bueno, vamos a ello. Con un poco de funky, que siempre ayuda. Mira, yo he explicado alguna vez, no sé qué te parece la explicación, creo que contigo no la he hecho nunca, que para entender un poco las emociones tendríamos que remontarnos a tiempos bastante remotos. Mira, de hecho, vamos a quitar el funky. Perdón, ¿eh? Ha sido poco funky hoy, ¿eh? Y intentar irnos a épocas, yo qué sé, de las cavernas, que ya sé cómo es un tópico. Aquí tenemos la trompeta de mi tatatatatatatatatatara abuelo Paco hace unos cuantos miles de años. Y en esos momentos, porque no había WhatsApp, no había Twitter, pero había otros peligros. ¿Qué crees que no WhatsApp y Twitter parece que sean los peligros del momento? Ves a saber tú qué nos van a decir y comunicar. Y en esos momentos, diríamos, de alguna manera, la evolución, por decirle de algo, nos dotó de unas herramientas para hacer frente a determinados peligros. La emoción surge de ahí, del hecho de dotar al homo sapiens primigenio, a mi tatatatatatatatabuelo Paco, de algo que le fuese útil para sobrevivir. Y gracias a ellas estamos aquí. O sea, sin ellas ni tú ni yo estaríamos aquí. Evidentemente. ¿Sí? Sin lugar a dudas, y no solo al sapiens, sino a los mamíferos. Es decir, nuestra diferencia con reptiles, anfibios y peces, parte de que nosotros tenemos una capacidad, lógicamente, emocional, que vamos desarrollando, y los primates, nosotros somos primates, todavía hay mucho más. Y entonces responde a una mejor adaptación a la supervivencia. Claro, nosotros nos damos cuenta. Podemos elaborar y decir, mira, esto que me acaba de pasar es esta emoción, por ejemplo, que esto ya está revolucionado un poquito. El resto de mamíferos no. Pero la función es la misma. Ahí no sabemos del todo hasta que... Bueno, pero no se lo podemos preguntar. Claro, no se lo podemos preguntar. Como dice un neurocientífico, dice, ¿cómo se siente ser un murciélago? No es tan fácil la respuesta. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez, sin salirnos del tema, cada vez vamos viendo que mayor número de animales presentan capacidad de autoconciencia. Entonces, queda mucho por investigar por ahí. Probablemente, en el futuro, pensemos, ostras, ¿qué grado de autoconciencia tienen los animales? Pero, en cualquier caso, tanto animales como humanos, emoción, que viene de latine, mover, y que tiene relación con el movimiento, que es una cosa que, cuando algún oyente, a lo mejor, a hoy lo está escuchando por primera vez, a mí me sorprendió. Porque, realmente, lo que nos están diciendo es que nos movamos. No que te quedes... o que te quedes quieto, pues por si acaso. León es grande, ¿no? Pero no... Claro, hay comportamientos que nos llevan a la congelación. Por ejemplo, una respuesta de miedo puede llevar a una congelación. Pero, en general, significa un flujo, un cambio y una adaptación. Esa adaptación depende de la emoción, tiene una función u otra. Lo que no solemos ver es que esa emoción o esa adaptación suele ser social. Por ejemplo, si yo expreso tristeza, o sea, no solo siento, es que la emoción también va a ser expresada, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a sentir una pérdida y la tristeza me hace valorar esa pérdida, ¿de acuerdo? Y reflexionar, me induce en esa dirección. Pero es que también induce a que otro vea mi cara de tristeza. Y le adelanto, sin haber hablado, de que yo ya me siento triste, de que hemos sentido una pérdida. Y entonces hay un principio de contagio emocional, en ese caso para el grupo, para que todo el grupo sepa que ha habido algo que provoca tristeza a alguien. Y hablamos muy poco, en general, de esa función comunicativa de las emociones. Y es una pena, porque sin ella... Normalmente se ve las emociones como algo malo, ¿no? Y como... No llores. ¿Sabes? Los hombres no lloran. Tiene una función social y una función grupal enorme. La alegría es lo mismo. Nosotros detectamos una alegría a 25 metros cuando sonríe alguien. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vale? Si alguien sonríe de lejos, es la emoción que más se detecta en la lejanía. Espera, un momento, un momento. Déjame parar un momento el programa, porque yo creo que estamos ante una información muy importante. Es decir, ¿me estás usted diciendo que si yo voy por la calle, aunque esté despistado, diríamos? O, es decir, mi inconsciente, aunque sea un vistazo rápido, ves a alguien sonriendo de mala manera. Cosa muy difícil en este mundo, donde todo el mundo tiene cara de amargado. ¿Lo detecta mi cerebro, de alguna manera? Sí, por supuesto, lo detecta en milisegundos. Y luego el propio gesto visible de la sonrisa marca una comunicación que, en principio, incita a la conciliación. Bueno, a ver, después viene... Si yo veo a alguien reírse desde lejos, en principio, viene en son de paz. En principio, o eso, o mi Ramona que llamo yo, que es mi mente pensando, está pensando, este se ríe demasiado, algo, algo, trama. Pero eso ya es más sapiens, ¿eh? Si pensamos en los mamíferos, esa conducta donde se expresa esa alegría, ¿vale? En principio predispone al grupo y a la conciliación del grupo. Esa es una función comunicativa de las emociones. En mi función comunicativa de conciliar esta entrevista, permíteme que tire un poco para atrás. Estamos hablando de emociones que surgieron de manera evolutiva en algún momento para tener una mejor adaptación, una supervivencia. De ahí que tenemos... Vamos a ser simplistas, ya sé que es muy simple, ¿eh? Pero vamos a empezar por clasificar las emociones en las que se dicen básicas, aunque después, estos días, iremos un poquito más allá. Para entender, mi tatatatarabuelo Paco, si empezó a tener miedo, ese miedo, esa emoción que surgió en algún punto del cerebro porque captó algo con los sentidos, provocó que algo en el cuerpo, es decir, el camino que estábamos diciendo es, detectas algo con los sentidos, lo oyes algo, cuidado, o directamente... A ver, si oyes, por ejemplo, esto, que es un león, pues ya directamente va a una zona de acceso rápido, diríamos, del cerebro, podríamos decir así, y provoca algo en el cuerpo, antes de que tú razones, diríamos, ¿o no? Por supuesto, claro. Es decir, si tú vas corriendo por el parque, y oyes en un arbusto por la noche un ruido, tu cuerpo reacciona, tu cuerpo, tu cerebro, le da una señal al cuerpo que es un principio del miedo, por así decirlo, ese procesamiento que decíamos antes es un inicio del miedo. No es miedo todavía, es detección de amenazas. Sí. Pero bueno, es un inicio del miedo. Cuando pasa un segundo, ya puedo pensar, era una liebre. Pero primero te ponen alerta. Pero primero te ponen alerta. Y en esa alerta, ¿qué va a ocurrir? Pues que se activa un simpatismo, que se para el digestivo, que se para el sistema sexual, y que me predispone a la lucha, a la huida o a la congelación. Porque de alguna manera tu cerebro está entendiendo que si hay un peligro, no es lógico ponerte de reproducirte, por ejemplo, o que no es lógico... O digerir la comida. Digerir la comida. Mira, de ahí cuando dice... Con perdón, ¿eh? Dice, estoy cagado de miedo. Esa expresión es que es curiosa que se diga eso, ¿no? Es que evacúa, que hay animales que tienen miedo, y lo primero que hacen es evacuar. Esto es para correr mejor o algo, o yo qué sé. Bueno, tendría que ver con el digestivo, pero lógicamente nos prepara... Claro, para la posible amenaza. Para enfrentarnos a esa posible amenaza, que va a ser o luchar contra esa amenaza, pelear, o bien huir. O, en el peor de los casos, si no puedo hacer eso, congelarme, para no sufrir o no sentir. Imagínate que queremos luchar. Imagínate que mi tatarabuelo Paco, que ya te digo yo que no, porque yo creo, hace unos meses, estuve conversando con Ronald Siegel, no sé si lo conoces, y él decía, dice, que sepáis que todos somos hijos de gente que fue más bien cagadilla. ¿Por qué? Porque efectivamente los supervivientes son los que huyeron del león, no los que hicieron frente a él. Porque los que hicieron frente, ¿por qué pasó? Porque el león se los comió. Y de ahí la tendencia que tenemos a detectar peligros, ¿no? Y por eso es que tenemos una tendencia bastante exagerada, ¿no? Detectar peligros por todos lados. Que fue muy bien hace un tiempo, pero ahora... Lo que pasa es que el cerebro, según ha ido evolucionando la cultura, lógicamente utiliza, no puede empezar desde cero. Utiliza recursos disponibles que ya estaban en el pasado. Nuestra reinterpretación de los peligros hace que se active esas áreas y ese tipo de respuesta que data de un tiempo antiguo. Pero para nosotros, lógicamente, el peligro de perder el trabajo es el mismo que el de... El dolor de perder el trabajo es el mismo que el... O el peligro de perder el trabajo es el mismo que el de perder el... Cuando ves al león. El peligro que sientes al ver al león. Claro, claro. La sensación es la misma. La cosa está en si eso que muchas veces está incluso basado no en peligros reales, sino en recuerdos, en suposiciones, en hay que pasará. Y eso es realmente uno de los posibles problemas que nos puede llevar a situaciones de estrés o a no sostener esa emoción que se transforma en un sentimiento pues que va mucho más allá. Pero de eso hablamos mañana. Hoy hemos puesto un poquito de base, muy poca, lo sé, lo sé. Faltan, faltan un montón de cosas. Ya sé que queríais más ciencia. Sí, pues mañana la tendremos. Oye, mira, te vienes mañana y te vienes estos días porque vamos a ir explicando estos conceptos pero aplicados también a grupos emocionales, ¿no? Podemos ponerle un grupo de rabia, diríamos de alguna manera, de ira, de así, otro más sobre el miedo, otro más de alegría. Sí, para engruparlos de alguna manera. Me hace una cara como diciendo tú irías mucho más allá, ¿no? ¿Cómo lo harías? A ver, tú propónmelo, propónme. Yo separaría emociones básicas y sociales. Vale. ¿Y dentro de las básicas? Las básicas hay diferentes teorías pero, bueno, podemos coincidir con alegría, tristeza, miedo y asco, por ejemplo. Sí. Y en las sociales nos iríamos a orgullo, culpa, vergüenza. ¿Qué orgullo que eres? Claro. Como básica, dentro de las básicas no me vendría, ¿no? Compleja. Claro, por eso te lo digo. ¿Qué sería una unión de diferentes, de alguna manera? Oye, un poquito de esto, un poquito de lo otro. No, las emociones complejas o emociones sociales o emociones también llamadas autoconscientes, pues responden a unas dinámicas del grupo por la evolución donde mostraron un valor adaptativo enorme. Claro. Y son muy interesantes. ¿Por qué? No es que yo esté en contra de las básicas, porque sentimos muchísimas emociones sociales cada día y no sentimos tantas básicas. Claro. Es decir, cuando tú, imagínate, te compras un coche nuevo y te gusta ese coche, por ejemplo, adquieres algún objeto o un ordenador, lo que te guste, o un iPhone, lo que sea, lo que te dé la gana. El caso es que en muchos casos tú vas a sentir una satisfacción o vas a sentir un orgullo. No siempre es una alegría básica con una hipersonrisa. Claro. ¿Me entiendes? Sí, te entiendes. Entonces, o cuando tú sientes amargura o frustración o desolación, es algo mucho más complejo que una rabia exteriorizada, ¿no? con grito. Es una mezcla. Hay un poquito de... Es algo más elaborado. Incluso muchas de las complejas no pueden reducirse a suma de básicas. Claro. Es decir, la culpa no es miedo más alegría o miedo más cólera. No. Es una emoción en sí misma. La vergüenza, de hecho, muchos autores creen que es una emoción básica. Entonces, esas emociones sociales son muy interesantes porque cuando tú preguntas en el día a día de las personas, el orgullo, la vergüenza, la culpa, la envidia, los celos... Es lo que te dicen. Son motores. Total. Si yo recuerdo el día de ayer, pues siento orgullo. ¿Por qué? Porque tuve unos buenos resultados, un experimento, pero no recuerdo alegría. Claro. Fue más orgullo de todo el esfuerzo realizado, por ejemplo. Entonces, creo que, creo, lo digo humildemente, que prestamos demasiada poca atención a las emociones sociales. Y nos hemos obsesionado un poco, también porque son las más estudiadas, en las cuatro o cinco o seis emociones básicas que están muy bien, pero que no siempre es las que más habitan en el día a día. Claro, si yo no es una buena manera para entender, pero es un punto de partida, no el punto de llegada. ¿Vale? Pues si te parece, pues mañana nos ponemos a ello. ¿Vale? Con alguna de estas emociones a partir de las básicas y tal, pero también poniéndolas sociales. ¿Vale? ¿Termines mañana? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues venga, hasta mañana, amigos, amigas. Por cierto, que si queréis un puntito extra de motivación para entender un poquito más cómo funciona vuestro cuerpo a partir de la meditación, que debería ser también una manera de entendernos un poquito mejor la meditación, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Entendernos nuestra mente? Pues oye, que sepáis lo siguiente, que en clubbuenosdias.com podéis venir y hay una página muy interesante para entender emociones, que hay artículos, hay artículos sobre el tema, muchos, muchos, y muy interesantes. La página se llama Neuroleader, ¿no? A ver, espérate, ¿cómo lo digo? Dígalo tú, José, pero mejor que... Lo voy a decir como tú, Neuro... Porque si no digamos líder, la gente va a poner... Es que si decimos Neuroleader es un español. Pero hay que decir Neuroleader. Neuro-leader.org Si no, ponéis José Sánchez y lo buscáis. Neuroleader.org